¡Ay, qué bonito es volar! ¡A la luz de la mañana! ¡A la luz de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de una dama! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡A las dos de la mañana! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué bonito es volar! 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 ¡Ay, qué bonito es volar!